La tecnología ha cambiado todo y la WI no es excepta a estos cambios, y es algo que podemos ver en sus plataformas como la network, youtube, twitter, instagram, etc. Ya a lo largo de los años, un sinnúmero de pagues por ver legendarios fueron desapareciendo de la programación, unos reemplazados por eventos decentes y otros por eventos mediocres carentes de originalidad que ni siquiera cumplen con la temática que ofrecen sus nombres. Y si a todo esto le suman los pésimos buqueos, las malas historias y los shows en público por el tema de la pandemia, el resultado es una catástrofe de proporciones épicas. Y como dicen que los problemas se resuelven con ideas y no con lamentos, hoy les voy a presentar 6 pagues por ver, que a mi parecer deberían volver a la programación de WI. Número 6, Judgment Day. El día del juicio final tuvo su primera emisión en octubre del 98, ese dentro del evento WI in your house. Ya para el año 2000, el pay per view fue movido para el mes de mayo para reemplazar el evento over the edge por el tema de la trágica muerte de Owen Hall, y así que solo con escuchar el nombre de este pay per view o ver un póster ya sabías que lo que se venía era épico. Entre los grandes enfrentamientos podemos mencionar aquel combate de hombre de hierro entre Triple H y la Roca por el WWE Champion en el 2000, o aquel sangriento combate I Quit, yo me rindo, entre John Cena y JBL por el título de WWE en 2005. Su última aparición fue en 2009. Hoy día esta fecha está ocupada por Money in the Bank que si bien es un gran evento, año a año este ha ido perdiendo toda la esencia por caer en manos equivocadas, razón por la cual este podría volver a formar parte de WrestleMania, ya que hace falta más acción y menos mediocridad deportiva. Número 5, No Way Out. Este pagues por ver, al igual que el anterior, nació en el 98 como parte de un in your house. Este evento se llevaba a cabo en el mes de febrero y en un principio fue lo controversial, ya que sus siglas coincidían con la de la NWO de la WCW, razón por la cual para aquella época su nombre era No Way Out of Texas, para evitar los temas legales. Este pay per view siempre fue fiel a su temática de la cadena con el candado, dando el mensaje que realmente no había salida. Este evento desapareció en 2009 y tuvo una breve aparición en 2012, la cual fue todo un fracaso por cambiar de la esencia. Desde 2010 esta fecha está ocupada por la Cámara de Eliminación, pero si me preguntasen que creo que habían de moverla para después de WrestleMania. Entre los buenos combates, vale recordar aquella helen excel entre Mankind y Triple H del año 2000, donde Triple H ponía en juego su WWE Champion y Mankind su carrera, también la coronación de Eddie Guerrero y las dos Elimination Chamber de 2009. Wow, que época, por favor Diosito, llévate a Fastlane, mueve el evento en Chambles y traernos a No Way Out. Número 4, Venganza. Venganza fue un pay per view que estuvo activo entre 2001 y 2006, y en 2007 fue rebautizado como Night of Champions, y en 2011 tuvo lo que hasta ahora ha sido su última aparición. En cuanto al mes en que se llevaba a cabo, fue un algo intermitente porque la primera edición se llevó a cabo en Diciembre, y más luego fue movida a los meses de Junio y Julio. Este fue un gran pague por ver, el cual la WWE dice que no ha desaparecido, que en cambio, sino que cambió de nombre pretendiendo que creamos que es una versión moderna de lo que es Clash of Champions, cosa que es totalmente ridícula. En este evento se vieron verdaderas batallas y momentos dignos de recordar, como en 2001, donde Chris Jericho se convirtió en el primer campeón indiscutido de la WWE, Clash Ben Cell, a Stone Cold y a The Rock en una misma noche, también una Hell in Cell en 2005 entre Triple H y Batista por el Mundial Pesado, o la lucha de leñadores entre John Cena y Sabu, WWE vs ECW. Tampoco podemos obviar que este mismo año pudimos ver una aparición de dicho evento en NXT, que si bien no fue nada de otro mundo, sé que a muchos les trajo recuerdos. 3. I'm Forgiven Este gran pay per view se llevó a cabo entre el 98 y el 2008, en el mes de Septiembre. Este pay per view demostraba que la viedad no era una opción, y es que como olvidar aquel inferno match entre Kane y Undertaker, la Steel Cage entre Edge y Christian y los Hardy Boys por los títulos en pareja, o el choque de trenes entre Brock Lesnar y Undertaker por el título indiscutido en 2002, y un montón de grandes encuentros que si empezara a denumerarlos, este video sería eterno. Lo que queda claro es el porqué este pay per view debería volver a los shows anuales. 2. Cyber Sunday Este fue un pay per view efímero que apenas tuvo 3 ediciones, de 2006 a 2008, este como reemplazo de Taboo Tuesday. A pesar de su corta vida y que no tuvo los grandes combates que lo catapultaran con un pay per view de culto, lo que trae el domingo cibernético a esta lista, es la particularidad de que todos los combates tenían algún tipo de estipulación, que podía ser definida por los fanáticos mediante votación en línea o por mensajes de texto. Las estipulaciones podían ser desde algún oponente o algún tipo de lucha en especial. En 2009 fue reemplazado por Bragg and Wright. En 2011 en Sonor se realizó un show especial llamado Rao Power to the People, siendo este con la misma dinámica. Entre las luchas que recuerdo con gran agrado, están la triple amenaza entre el monar de las tres marcas vigentes en aquel momento, John Cena, campeón de WWE representando a Rao, Booker T, campeón mundial pesado representando a SmackDown, y el Big Show como campeón de la ICW. También Batista vs Undertaker por el World Heavyweight Champion en 2007 con Stone Cold como árbitro especial. Y es que con todas las facilidades que le brinda la network y las redes sociales, estoy seguro que de este pay per view regresar, traería un mayor acercamiento con fans que se han alejado del producto. Número 1 Armageddon Como olvidar el evento de diciembre que cerraba el año e incluso tenía su propio lema y su propia canción, este evento fue realizado entre el 99 y el 2008. Y lo mejor era que las luchas y la temática le hacían honor a su nombre, que lo que nos ofrecían en el ring era una destrucción total, digno de un apocalipsis. En su historial se desarrollaron peleas y estipulaciones que darán para el recuerdo, como lo fue la primera coronación de Jeff Hardy como campeón de WWE, el tremendo march entre Triple H y Shawn Michaels o combate de dos a tres caídas con distintas estipulaciones. Armageddon fue reemplazado por TLC, este que en un principio fue muy bueno e innovador, pero que con los años se ha vuelto una completa con las luchas muy genéricas y planas. Debemos estar claros que el problema no es el nombre del evento ni siquiera el luchador, ya que estos solo son empleados que se rigen por un guion, guion escrito por personas que no tienen la más mínima idea de cómo buquear una buena storyline y no podemos olvidar la TVPG, que para mí es el núcleo de todo el problema, porque solo hay que ver el disparate que fue no guayaba en 2012 y es que para que todos estos eventos funcionen deben ser dentro de un formato para adultos que vincule más al fan con la compañía, utilizando estas plataformas las cuales como ya dije anteriormente le pueden beneficiar tanto a la compañía como nosotros los fanáticos. Bueno amigos de mi parte lo ha sido todo, ya saben, inscríbanse, comenten, comparten, denle like, riegan la voz, soy Ringer, hasta la próxima.